Mi nombre es Ingrid Peña, soy egresada de la carrera de comunicación social con énfasis en periodismo del Poli. Actualmente soy la productora general del Bogotá Audiovisual Market, programa organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia. Y en mi vida profesional me he dedicado sobre todo a la gestión cultural, a la gestión de proyectos audiovisuales y a la producción. Bueno, como aporto desde mi cargo al desarrollo del país, creo que desde el Bogotá Audiovisual Market damos como un impulso al sector, al sector audiovisual. Logrando conectar a los talentos, a los proyectos que se están gestando, que se están desarrollando, con socios, con aliados, dentro y fuera del país, para que logren contar sus historias, logren producir sus películas, creo que dándoles impulso a nuestra industria. El Poli marcó una diferencia en mi vida profesional porque me llevó a ser una persona curiosa estando en la universidad, como que me permitió pasar por muchos aspectos que atraviesan la comunicación social. Vi materias como televisión, cine, publicidad, mercadeo, o sea, como que siento que hubo mucha información que me permitió luego como sentirme más cercana a ciertos temas. Quizás ahí fue que descubrí como el mundo audiovisual, aunque no era pues como mi carrera realmente, pero pude compartir también en ese momento con otros estudiantes y docentes de la carrera de medios audiovisuales y creo que ese clic ayudó muchísimo como luego, como establecer lo que iba a ser mi carrera profesional. Bueno, para quienes se van a graduar próximamente del Poli, creo que por ahí puede ser también como el tema de la curiosidad, como que no pierdan eso. Ser curiosos es también como indagar un poco más a fondo de aquello que les llama la atención, que les gusta, que no necesariamente te lo van a enseñar en una clase, en una cátedra, que vas a tener que experimentar por ti mismo. Entonces, como que eso que de alguna manera te resuene, busca como profundizar un poco más en eso. También creo que hay momentos en la vida en donde hay que ganar como experiencia. No es fácil cuando uno es recién egresado, como que alguien te dé la primera oportunidad, pero creo que también hay situaciones o eventos en las que uno puede participar y puede irse formando también como en otros campos, no solamente en el académico y creo que por ahí también puede haber como herramientas que te ayuden luego a ser un mejor profesional.